En el municipio se dio inicio a la campaña que tiene por finalidad buscar los onzoneños que se encuentran dispersos por el mundo. Para empezar, se le ha pedido a los habitantes del municipio que entreguen un listado de sus familiares que viven por fuera con el email o número telefónico en el que los puedan contactar. Estamos en el plan de recuperar la base de datos de todos los onzoneños que están por fuera del municipio, en diferentes ciudades del país, municipios y en el exterior. La iniciativa ha sido bien recibida por la gente como forma de fortalecer el sentido de pertenencia y de impulso al turismo, partiendo de que los primeros visitantes sean los onzoneños que viven por fuera. En las fiestas anteriores había colonia en Bogotá, Medellín, en Cali, pero no se han fortalecido últimamente. Entonces, esa propuesta es muy interesante, muy buena. Es una excelente iniciativa de nuestro señor alcaldeado que mucha gente, que está en varias partes del país, incluso del mundo, no se percata muchas veces de las fiestas en qué tiempo son. Hasta ahora, nadie se atreve a hacer un cálculo de cuántos onzoneños están por fuera, pero dos funcionarios de la Administración Municipal se darán a esta tarea a partir del próximo mes de enero.